Vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que nos hablan de Lunes Negro en Moncloa. Dice, los derrapes de Sánchez a punto de sacarle de la pista. Estamos viviendo los últimos momentos de Pedro Sánchez. O sea, con la mujer que ya va a ser procesada sí o sí, a no ser que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que por cierto, tenía que haber deliberado y dicho si admitía trámite o no las querellas de Sánchez y Begoña, pero claro, vemos también que se le está levantando parte del partido. Los pactos con la ETA, los pactos con Puigdemont después de la amnistía no valen para nada. En definitiva, vemos un gobierno que está dando desvaríos. Pero, ¿hasta qué día va a seguir así? ¿Van a aguantar los tres años o no? A ver, con los desvaríos llevan desde el comienzo, desde el inicio de los tiempos, pues sí, sin embargo, Sánchez está ahí aguantando. Es verdad que cada vez tiene más dificultades y que yo creo que el hecho de haberse empeñado en seguir, en continuar siendo presidente del gobierno con esta geometría tan variable, porque tiene que utilizar todo tipo de alianzas con las gentes más extrañas y más raras, pues hombre, eso le está complicando mucho la vida. Y yo creo que, por ejemplo, ni el caso de su hermano ni el caso de su esposa lo hubieran surgido si él se hubiera retirado cuando perdió las elecciones, pues en realidad las perdió. Vale, no las quiso perder, pues al final cada vez te encuentras con más problemas. Ahora, esto de que está destruido, yo tengo que verlo. No me parece que esté destruido, salvo que su esposa, y fíjese, don Jesús, su esposa efectivamente pueda ser procesada, pero claro, si va a juicio con un jurado popular, él a lo mejor a eso le gusta. Lo del jurado popular a lo mejor resulta que le gusta a Pedro Sánchez. Sí, eso es la verdad, que con un jurado popular, con que haya uno que le diga que no ve delito... Pues, y esto no es tan complicado, ¿no? No, 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 para nada. Es un tema más bien jurídico, pero hay un lado subjetivo político. Sí, sí que es verdad que en cualquier caso, hombre, el procedimiento es largo y al final tienes que aguantar y tragarte muchos sapos, ¿no? Que es lo que le está pasando ahora mismo. Pero con esta estrategia equivocada, bajo mi punto de vista, que ha sido la de no colaborar, sino perseguir al juez, eso al final le está resultando como un boomerang completamente. Porque si él hubiera decidido desde el primer momento, pues no sé, la colaboración plena, responder a todas las preguntas y no hacer este hostigamiento que se ha producido desde el primer momento, yo creo que lo hubiera ido francamente mejor. Porque cuando tú, por el hecho de estar en la presencia del gobierno, igual que el comportamiento de su esposa, pues es un comportamiento de hostilidad, yo creo que lo que estás haciendo es que no solamente al juez lo estás poniendo o lo estás predisponiendo en contra tuya, aunque no lo quiera el hombre hacer, pero evidentemente si te están atizando, pues tú te defiendes. Sino que además lo estás haciendo con el resto de la magistratura o con otros jueces que evidentemente lo que no van a hacer es prevaricar, es decir, si los jueces ven que no hay caso, no hay caso y por tanto si hubieran visto que en toda la comentación que le ha entregado el juez peinado se caía por su peso, la resolución de la audiencia de ayer hubiera sido negativa y por tanto positiva para Sánchez. Pero como hay, hay, como hay, hay. Y a lo mejor lo que pasa es que el tono, el tono es el que recibe la resolución, que es una resolución contundente y dura, el tono es el que recibe Sánchez justamente por la estrategia que él está empleando, que es la estrategia del hostigamiento, de la persecución, de las querellas, etcétera, etcétera. En vez de hacer lo que dijo desde un primer momento, que es la colaboración, que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano cuando se ve en un problema con la justicia.